El libro de Miqueas El libro de Miqueas aparece por primera vez o realmente se nos muestra, se nos confronta por primera vez de muy niños de muy niños ¿por qué? porque varios de nosotros hemos tenido la oportunidad de escuchar historias bíblicas, de asistir a escuelas dominicales inclusive en iglesias católicas se toca este tema ¿por qué? porque una de las cosas más interesantes o más llamativas, le llamaremos así, de la Navidad es la visita de lo que se denomina en la historia los reyes magos en la Biblia no habla de que sean magos, se habla de que son sabios del oriente tampoco se habla de sus nombres, en ninguna versión bíblica habla de los nombres pero nosotros generalmente los llamamos Melchor, Gaspar y Baltasar es un tema de tradiciones navideñas hay varios que no les llama mucho la atención celebrar la Navidad eso es irrelevante pero hay una cosa que no podemos negar que la historia en sí está en la Biblia y la historia es maravillosa son tres hombres, aparentemente son tres, posiblemente sean cuatro pero por lo menos eran más de dos que cruzan desde el lejano oriente para llegar a Jerusalén y llegar a Jerusalén con ciertos regalos oro, incienso y mirra y al llegar a Jerusalén van al palacio del rey Herodes a buscar al rey de los judíos y inmediatamente Herodes se turba, Herodes se asusta ¿por qué? porque Herodes tiene una inseguridad tremenda si ustedes saben la historia de Israel ustedes saben que Herodes no era judío Herodes era una persona, era un rey de papel puesto a dedo por el gobierno de Roma y un rey que tenía mucho respaldo político de los conquistadores romanos pero al mismo tiempo él se daba cuenta de su ilegitimidad entonces él tenía terror de que un día se levante un verdadero rey en Israel y que posiblemente lo pueda usurpar el trono entonces los sabios del oriente van a preguntarle al rey Herodes que sabe del nacimiento del mesías y Herodes hace lo que todo buen rey tendría que hacer es básicamente recorrer a asesores y sus asesores en este caso eran maestros de la ley y les dice a los escribas y maestros de la ley y a los sabios de ese tiempo quiero que me digan que saben acerca del mesías donde tiene que nacer el mesías y estos hombres dicen este mesías tiene que nacer ni más ni menos que en Belén de Judá cuando hablamos de Belén de Judá increíblemente se está refiriendo al libro de Miqueas se refiere al libro de Miqueas Miqueas coloca como profecía directa el lugar del nacimiento del mesías lo coloca tal cual como un niño que iba a nacer de la tribu de Judá y un niño que iba a nacer en la ciudad de David en Belén Belén para la época en que nació Jesús era una ciudad no digamos olvidada pero una ciudad muy venida menos ya habían pasado varios siglos de la venida del rey David de la familia del linaje del rey David y evidentemente José era descendiente directo de David pero a pesar de eso él no tenía ningún tipo de ventaja de tener en su sangre sangre real cuando nació Jesús cuando nació Jesús Jesús viene a cumplir estas profecías viene a cumplir estas profecías específicamente aquellas denotadas en el libro de Miqueas Miqueas se desenvuelve en Israel dentro de un contexto social muy particular pero al mismo tiempo medio genérico desde el punto de vista del resto de los profetas estamos hablando de una época de una era de extrema desigualdad y corrupción socioeconómica evidentemente cuando hablamos de desigualdad hablamos que toda la balanza económica está demasiado inclinada a favor de unos pocos y realmente está demasiado inclinada en contra de la gran mayoría del pueblo desigualdad social realmente extremadamente visible estamos hablando de un liderazgo completamente corrupto tanto el ámbito político como el ámbito religioso tenía tenía estaba al mando un grupo de personas los cuales aprovechaban el poder momentáneo que tenían el poder político y el poder religioso a favor de sus bolsillos y a favor de sus de sus propias familias entonces eso es lo que marca la corrupción en los mismos tiempos de Jesús Miqueas evidentemente está escribiendo aproximadamente 500 años antes del nacimiento de Cristo pero la sociedad en 500 años tanto después de Cristo como antes de Cristo no cambia gran cosa hay una influencia de naciones vecinas pero esta influencia no va en función de esta amenaza de invasión aparentemente en la época de Miqueas ya Israel había sido completamente completamente invadida en particular Asiria y Babilonia eran potencias imperiales en ese momento Asiria había conquistado el reino del norte y en el 722 antes de Cristo lo que lleva al exilio a muchas personas Babilonia más tarde se convierte en una amenaza para Judá en otras palabras para el reino del sur hay un sincretismo religioso aberrante habíamos definido ya varias clases acerca del concepto de sincretismo sincretismo no es ni más ni menos que una mezcolanza de religiones una mezcolanza de tradiciones con religiones y realmente el confrontar con otros países con otras culturas a muchas personas les hace aparentemente daño daño en qué sentido en que en un momento dado pierden su identidad religiosa y perder su identidad religiosa desde el punto de vista de un judío es nefasto falso profetismo y engaño y es posiblemente el primero escrituralmente hablando de los profetas menores que se ve confrontado con los falsos profetas es muy duro el momento en que existe personas que levantan la voz de Dios en vano y les comento que en nuestro tiempo eso se sigue viendo hay personas en la historia de la iglesia evangélica que se les ocurre conseguirse no sé una amplificación tal vez rentar un cine tal vez tiempo a una radio y empezar a hablar cosas a nombre de Dios sin demasiado conocimiento y esto es muy duro porque siempre hay gente que les va a creer hay gente que los va a seguir y que les va a temer y esto en un momento dado lo único que hace es perjudicar la labor de la iglesia perjudicar la labor de aquellos pastores que realmente quieren hacer las cosas bien y la confrontación entre estos falsos profetas en nuestro tiempo tal vez llamados falsos maestros y la confrontación con la palabra de Dios es algo que debe hacerse nosotros posiblemente por este tema que nace del siglo XX con el postmodernismo nosotros estamos demasiado acostumbrados a rechazar a evitar cualquier tipo de conflicto y más que un conflicto nosotros queremos negociar una tregua y andamos negociando treguas permanentemente pero les comento que el contexto bíblico no funciona en base a treguas el contexto bíblico funciona en base a lo que es blanco o lo que es negro en otras palabras si no estás a favor estás en contra el que no cosecha desparrama dice el señor el mensaje de juicio y esperanza en Miqueas el mensaje de Miqueas incluye tanto la denuncia del pecado y el juicio venidero como la promesa de restauración y esperanza Miqueas insta al arrepentimiento y anuncia el juicio de Dios pero también proclama la gracia y la fidelidad de Dios para con su pueblo aquí hay una lista de reflexiones reflexiones que realmente nos dicen cómo podríamos aplicar este libro desde un punto de vista más le llamaremos práctico o sea cómo podríamos usar el libro de Miqueas como para predicar en un devocional y es que Miqueas habla de justicia y compasión del señor habla de un liderazgo honesto y responsable sobre la ley de Dios habla de la confianza en Dios en nuestro señor en tiempos verdaderamente difíciles verdaderamente en crisis habla del poder de la verdadera palabra profética y como les he mencionado varias veces la palabra profética no se refiere a ser un agorero que trate de indagar acerca del futuro la palabra profética es toda palabra que salga de la boca de Dios toda palabra que salga del corazón de Dios y la mayor parte de esta palabra es una confrontación en tiempo real para con su pueblo habla de la esperanza en la restauración de que Dios eventualmente va a llegar a restaurar todas las cosas toda aplicación aplicación práctica gira en torno de que todo este mensaje está escrito para el pueblo de Dios para Israel también está escrito para la iglesia pero por sobre todo está escrito para nosotros recordemos siempre que nuestro Dios es personal que tenemos un Dios el cual ha ido a la cruz y ha muerto por nosotros ha muerto por nuestros pecados pero ante todo ha muerto por todos y cada uno de nosotros ahora esta última diapositiva que realmente va a ser uno de los ejes que vamos a desenrollar en clases habla de la relación con Miqueas con libros del Antiguo Testamento relación con Isaías con Oseas con Amós con Jeremías con Zacarías todos aquellos que tienen una línea en común y esta línea en común es el mensaje profético desde el punto de vista del nacimiento de Cristo el mensaje le llaman los escritores mesiánico va a ser un tiempo hermoso el momento de estudiar todas estas profecías mesiánicas pero sobre todo estudiar y tratar de desenredar desde el punto de vista escritural y por qué no desde un punto de vista textual el cómo es que los profetas menores pueden incluir pueden influir puntualmente en la teología actual del siglo XX y cómo nuestras iglesias poco a poco los estamos redescubriendo y estamos dándonos cuenta de que los mensajes de estos señores siguen vigentes hasta el día de hoy muchas gracias pues nos vemos en clases gracias 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 gracias